Queridos amigos, queridos hermanos, qué alegría encontrarnos en este día tan especial en el cual, bueno, estamos iniciando un tiempo particular en la vida de nosotros, en la vida de la iglesia. Y gracias a Sinopsis Films, hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con el padre Orlando Castro, que desde Colombia nos atiende en este hermoso compartir, en este hermoso diálogo, en donde vamos a platicar con él un poco justamente sobre el inicio de la cuaresma y sobre el miércoles de ceniza particularmente. Padre Orlando, ¿cómo está? Un gusto en saludarlo, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, padre. Un abrazo. Muy bien, me encuentro aquí en un lugar maravilloso, si se dan cuenta todo lo que hay, un jardín detrás de mí, pájaros por todos lados. Estoy en un lugar maravilloso, me encuentro muy bien, hay un sol maravilloso aquí cercano de Bogotá, en un municipio que se llama Soacha, Soacha, Cundinamarca, pertenece al departamento de Cundinamarca. En un lugar donde hace mucho frío, pero hoy ha sido un día espectacular, maravilloso, soleado, en fin. Estoy muy bien, padre, gracias a Dios y con la ayuda del Señor estaremos mejor cada día. Qué bueno, padre. Qué alegría de verdad que la tecnología nos permita estar desde acá de San Salvador hasta Soacha, desde Soacha hasta San Salvador. Qué alegría de verdad poder compartir en esta ocasión, padre. Estamos iniciando un tiempo particularmente especial, el tiempo de la cuaresma. Cuéntenos un poquito, padre, ¿qué es la cuaresma? ¿Cómo la iniciamos? ¿Y qué es lo que estamos llamados a vivir en ella? Claro que sí, padre. La cuaresma es un tiempo maravilloso, es un tiempo de gracia. Hay que mirarlo por allí, un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia donde nosotros los cristianos, los que nos llamamos cristianos, meditamos sobre el misterio pascual, sobre el misterio del Señor. Y que se hace realmente, se hace realidad este misterio pascual cuando ya concluimos precisamente esta cuaresma. Es una preparación al misterio pascual. Es una preparación que conlleva al ser humano, al cristiano que cree, por supuesto. Esto está dirigido al creyente, la cuaresma no está dirigida y no está en la iglesia para el que no cree, es para el creyente. Y la cuaresma, como tiempo de gracia, nos permite a nosotros hacer una reflexión profunda sobre mi experiencia de Dios, sobre mi experiencia con Jesucristo, con mi experiencia con el Padre y el Espíritu Santo. Es decir, es como una especie de reflexión. A ver, ¿cómo estoy yo durante este tiempo? 40 días, donde se nos dice, oiga usted, ¿quién es? ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que quiere? ¿Con quién se quiere encontrar usted? ¿Con quién? ¿Con usted mismo? ¿Con Dios? ¿Con la sociedad? ¿Con los hermanos? Entonces, cuaresma se convierte, Padre, en un espacio extraordinario de encuentro con Dios para transformar. Siempre para transformar. ¿Qué es lo que debo transformar? Primero, mi vida. Segundo, debo transformar mi entorno. Y tercero, debo transformar a otros entornos donde nadie va. Si usted, usted que es sacerdote y que los laicos que nos están escuchando seguramente, la cuaresma es un tiempo también para hacer misión, para prepararnos a una misión extraordinaria. Y no son ocho días de la Semana Santa, no, la misión es permanente. Pero en este tiempo nos preparamos para hacer una misión hacia el otro. Salimos de nosotros mismos para darnos al otro, como dice Isaías 58. Si atiendes al pobre, si le das de comer, de vestir. Ese es el verdadero ayuno que vamos a hablar ahorita, precisamente en esta sesión que tenemos aquí. Padre, entonces, este tiempo es un tiempo de gracia. Yo siempre lo he definido como un tiempo de gracia. Algún día un pastor protestante me preguntó, ¿y ustedes por qué celebran cuaresma? Explíquenos. Y le he dado una charla a un pastor protestante sobre la cuaresma. Y me dijo, interesante, interesante. Porque ustedes los católicos tienen como los periodos en la iglesia y cortan. Nosotros no. Nosotros todo es una sola cosa. Dios, no. Nosotros tenemos que parar, mirar, meditar, reflexionar, andar, caminar, caernos, levantarnos. Cuaresma es el tiempo que si te has caído, te puedas levantar con la ayuda del Señor para que sigas adelante con tu propósito. Definitivamente, Padre, qué interesante. Y sobre todo esta experiencia que usted nos comparte. Un pastor protestante le pregunta y usted hace toda una explicación y él mismo se queda impactado al ver cómo la iglesia nos va llevando y nos introduce en momentos particulares, como usted muy bien lo dice, para meditar, para reflexionar. Pues estamos hoy iniciando, justamente, Padre, la cuaresma. Y la iniciamos con el miércoles de ceniza. Hoy es miércoles de ceniza. Cuéntenos un poco qué es el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es la entrada, la entrada a este tiempo maravilloso de gracia. Con el miércoles de ceniza damos inicio nosotros a este periodo maravilloso de la cuaresma donde hacemos un signo. Y el primer signo que hacemos es el arrepentimiento. El arrepentimiento. En muchos países nuestros, latinoamericanos, se celebran carnavales. Se celebran los carnavales que es de una tradición que viene, una tradición europea y que se introduce en nuestros pueblos. ¿Qué pasaba en los carnavales? Carnaval. ¿Qué significa carnaval? Para poder explicar un poco sobre el miércoles. Carnaval. Carne a lo loco. Vamos a hacerlo en lenguaje popular. Carnaval. Desbórdese. Vaya. Haga. Y luego el miércoles arrepiéntase y empiece un periodo de gracia. No era, yo creo que no era tanto vaya el libertinaje. No, que la gente en la época estaba un poco retraída. No, todo es la religión, todo es esto. Pero sin embargo, inclusive las autoridades permitían que el pueblo se divirtiera e hicieran cosas. Entonces el miércoles, ya lunes, sábado de carnaval, domingo de carnaval, lunes y martes de carnaval. Y luego el miércoles la gente se recogía y entraba en un periodo de gracia. Entonces el miércoles de ceniza es la entrada al periodo, a este tiempo maravilloso de la cuaresma, donde el pueblo se arrepiente, busca reflexionar sobre su vida y se impone la ceniza. Y esta imposición de la ceniza significa para nosotros algo extraordinario. Si recordamos al rey David cuando peca, cuando tiene este pecado tan abominable, podríamos decir, contra la mujer de Urias y que pone a Urias al frente de la guerra para que lo acaben. Para él quedarse con su señora más mujer, Bexabé, él se arrepiente. Recordemos que de esta unión entre David y esta señora nace el rey Salomón. Pero bueno, no vamos a entrar en esta historia de la salvación, sino vamos a mirar qué pasó con David. David luego que lo enfrentan, le dicen, hay alguien que por favor está por allí matando y haciendo y deshaciendo. Y el rey David dice, ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es ese que está haciendo eso? Hay que acabarlo, pues ese eres tú. Ese eres tú. Y David se arrepiente. ¿Qué hace David? Se echa ceniza en la cabeza y se viste de sallal, de un saco, de que pica. Y hace penitencia, hace penitencia. Yo me voy un poco por allí en ese sentido cuando nosotros nos imponemos la ceniza. Es decir, buscar un arrepentimiento, el signo es el polvo, porque somos nada, porque somos barro, somos nada, digamos. Y en eso nos vamos a convertir. Es decir, recordar de que somos nada, colócate el signo en la frente y busca una manera de transformar tu entorno, tu historia y trata en lo posible de no pecar, de no llevar al otro al abismo. Miércoles de ceniza, entrada principal al periodo, al tiempo de cuaresma, que nos indica qué camino debemos seguir a través de un signo maravilloso que es la ceniza. Excelente, Padre. Gracias por introducirnos y por llevarnos justamente a esta explicación. ¿Qué es el miércoles de ceniza y qué significa justamente esto de ponernos la ceniza? Pero, Padre, de pronto surgen dudas, surgen inquietudes, hay gente que no sabe. ¿Dónde se compra la ceniza que se nos impone o de dónde viene la ceniza? ¿Cómo es esto de la ceniza que se utiliza en la misa de miércoles de ceniza? Ok. El año pasado seguramente celebramos el domingo de ramos. Entonces, todos esos ramos, todos esos ramos se guardan. Mucha gente tiene ramos. Aquí en esta casa hay un ramo por allá guardado. Entonces, ¿qué hacía la comunidad anteriormente? El sacerdote, el párroco decía, bueno, se acerca la cuaresma, el miércoles de ceniza llega. ¿Qué vamos a hacer? Traigan todos los ramos del miércoles y quememos eso y ahí se saca la ceniza. Digamos que eso se ha transformado con el tiempo y entonces lo que se hace es, claro que sí, con algunos árboles o arbustos del campo, se queman y se saca una ceniza. No hay problema, porque el cuento no es si es del ramo o si es de un árbol que tengo o si es de esto o otro. No, lo importante es el signo. Eso ya pues seguramente en los supermercados y en las tiendas, como todo es comercio, venderán bolsitas de ceniza para la ceniza milagrosa, la ceniza que cura enfermedades. Habrá de todo, pero para nosotros no, para el cristiano que se va a imponer la ceniza hoy, en este día de miércoles, la ceniza sale precisamente de lo que tenemos a nuestro alrededor. Se puede comprar en un supermercado o se puede comprar en cualquier otro lado. En las tiendas religiosas las venden, no hay problema. Pero la transformación viene de ahí, de los ramos, puede ser de los ramos del domingo o puede ser de algún árbol especial que se corta, se quema, se saca la ceniza. No hay ningún problema. Exacto. Muchas gracias, padre. Ahora quisiera hacerle una pregunta bien interesante. ¿A quién se le puede imponer la ceniza? ¿Cómo y cuándo se impone la ceniza? Bueno, ya decíamos, se impone este día, miércoles de ceniza, pero ¿a quién se le puede imponer y cómo se le impone la ceniza? La ceniza se le puede imponer a todo el pueblo cristiano, a todos los bautizados, porque son los que tienen la experiencia de fe, y a todo aquel, no importando si se confesó o no se confesó. Es decir, ese día va a ir todo el mundo a imponerse la ceniza. Al que es casado, al que es soltero, al que vive en unión libre, al que es viud, a todos. O sea, la ceniza de ese día se le impone a todo el mundo. Ojo. Debemos. Si la gente se acerca, ok, porque nosotros no tenemos un medidor de pecados, un medidor de confesiones que diga, este se confesó, este no se confesó. No. Eso es voluntario. La gente va voluntariamente a imponerse la ceniza. Y simplemente porque quieren hacer un signo de arrepentimiento. Entonces, el sacerdote lo puede imponer a todo el que se acerque. A todo el que se acerque. Inclusive nosotros, yo estoy dirigiendo un centro educativo acá en Soacha, Cundinamarca, en Colombia, y ahorita todos los estudiantes se van a acercar seguramente. Por curiosidad, por lo que sea. Pero, cuando se acercan, ¿qué debemos hacer? Ah, entonces vamos. Usted dice, ¿cuándo? Pues hoy es el día. Es que, mira, se me olvidó ir al miércoles de ceniza a imponerme la cruz allá donde el padrecito. Padre, ¿será que el sábado me la pueda imponer? No, es el miércoles. Es el día miércoles. Si no te la pusiste, pues haz un camino de arrepentimiento y más nada. Pero eso no es más nada. Entonces, todo el que se acerque, Padre, allí se le puede imponer la ceniza. No hay ningún problema. La cuestión está en el ser, en las personas. Las personas que se acercan, ¿cómo deben ir? ¿Deben ir preparados? Bueno, y a eso se le deja opción de cada quien. Cada quien. Para eso, siempre, por eso hay un seguimiento en la comunidad cristiana durante todo el año, diciéndole, mira, estos son los periodos, como hablábamos, anteriormente, prepárese. Viene Navidad, viene Adviento, viene esto, viene... Bueno, viene un periodo de gracia que es la cuaresma, prepárese. Y la gente debe caminar allí. Sin embargo, pues hay mucha gente que ni siquiera va a la iglesia sino el día miércoles. Exacto. Gracias, Padre. Este, quizá también sería importante, en la iglesia tenemos días que llamamos fiestas de precepto. ¿Es obligatorio asistir el miércoles de ceniza a la misa? O dicho de otra manera, ¿es un día de precepto? ¿Esta es una actividad de precepto para nosotros los cristianos? Padre, yo creería que sí. Yo, yo como sacerdote, yo invitaría a todo el pueblo cristiano a que ese día se acerque. Y que aparte todo lo que esté haciendo. ¿Por qué? Porque es la entrada a un periodo maravilloso que es, primero, la cuaresma, segundo, nos preparamos para el tríduo pascual y ese tríduo pascual es el que le da sentido a nuestra vida cristiana. Yo creo que no utilicemos la palabra obligación, porque hoy día pues no podemos obligar a nadie. Pero sí debe ser como un deber nuestro, un deber de todo cristiano, ir el miércoles de ceniza a iniciar un ciclo nuevo en su vida. Es, es un, ¿por qué? Porque eso es algo maravilloso, es algo extraordinario, es algo que, inclusive con un signo de esos, mucha gente ha vuelto a la iglesia. Sí. O sea, con un signo de esos, muchas personas, inclusive protestantes, han vuelto a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque le encuentran el sentido. Cuando tú le encuentras sentido a algo, tú dejas lo que no es tan importante para ir a aquello que es vital e importante en tu vida, que es importante en nuestra vida, este momento que celebramos, que es el tríduo pascual. Eso es maravilloso. Hay, hay, hay ocasiones en las que, bueno, vemos que la ceniza se nos impone de diferentes, como de diferentes maneras. Hay quien se la echa en la coronilla, hay a quien se la ponen en forma de cruz en la frente. Pero es interesante y a mí particularmente me llama la atención, sobre todo, cuando a la gente se la ponen en la frente en forma de una cruz, la cruz de ceniza. Hay mucha gente, ¿verdad?, que procura, que cuida traer su cruz de ceniza durante todo el día y cuando de pronto por algo se la borra, se siente mal, incluso busca ver si se la pueden ir a remarcar un poco. ¿Cuánto tiempo hay que tener la ceniza, ya sea en la frente, en la cabeza? ¿Hay un tiempo particular o más bien es el signo? Y bueno, a lo mejor en el transcurso del día, porque hay quien de pronto participa en la misa y luego de participar en la misa va, se la quita y ya continúa sus actividades normales, pero hay quien le gusta mantenerla y tiene un significado muy profundo para ellos el permitir que, digamos, no se borre al menos durante todo el día. Pero, ¿la iglesia nos dice algo sobre un tiempo que tenga que durar la ceniza sobre la cabeza o sobre la frente? No, mira, yo creo que lo importante, y tú lo has dicho, lo importante es el signo. Si te das cuenta, cuando el Papa impone la ceniza, ¿todos los cardenales qué hacen? Acá, no lo ve nadie. Exacto. La palabra dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Es decir, lo que vayas a hacer algo en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te premiará. De ahí yo parto. Tu padre que ve en lo secreto te premiará. Yo creo que ese es el signo, padre. Maravilloso. Pues, válido también, por supuesto. Válido, muy válido. Yo prefiero, yo como sacerdote, me pongo aquí en la cruz y ando con ella. Si se me borró, yo no voy a buscar cómo después decorármela y voy al salón de belleza y que la muchacha... No, si se borró, se borró. No hay un tiempo para eso. Porque entonces aquellos fanáticos religiosos dirían, me la voy a marcar ahí de tal manera que entonces me dure hasta los 40 días. Me dure hasta el día de la Pascua. No, el signo, el signo. ¿Cómo vas a recibirla? ¿Cómo te preparas para recibirla? ¿Estás dispuesto a asumir lo que significa imponerte la cruz o el polvito de ceniza que te echan en la cabeza? Esa sería la pregunta. No cuánto me dura la señal que tengo en la frente o porque en la tarde me puedo bañar y se me va lo que me echaron en la... No, lo importante es eso. Es como la Eucaristía, padre. Uno tiene la hostia en su boca solo unos segundos. Ya después no la tiene, se fue. Porque es espiritual la experiencia. Porque es algo maravilloso. Pues sí, desearíamos estar todo el día metidos en el Santísimo, estar allí tranquilos y todo. Pero no, lo importante es el signo. No hay un tiempo real. La iglesia en eso es muy sabia y es libre en decir, es el signo. ¿Usted viene preparado? Sí, ok. Usted, ¿cómo va a asumir esa cruz? Y por eso en las catequesis que damos a los estudiantes de la universidad decimos, ¿por qué te la vas a colocar? Hay unos que dicen, porque me gusta. Otros dicen, porque mi primo se la colocó. Pero hay una cosa importante, padre. Y quiero dejarle a todos los que están viéndonos y escuchándonos a esta hora. Padre, no importa si van por curiosidad. No importa si van porque el otro se la colocó. No importa, padre. Lo importante es que vean y que crean, dice. Vieron, creyeron. A veces de un signo de esto se vale el Señor para atraer gente para el reino de los cielos. Y eso es lo más importante. Hay párrocas, perdón, escuché esa palabra. Párrocas en nuestras parroquias que están como filtrando personas. Y esa no, esa sí, esta sí. No, no. Nosotros, yo no sé la fe de la gente, padre. Yo simplemente sé que yo creo y que puedo transmitir un mensaje. Como sacerdotes estamos transmitiendo un mensaje, pero la fe de la gente yo no la mido. Porque si van a orarle al Señor de la manera que lo quieran hacer, a través del santo, a través de María, a través de algo, no sé, yo no sé cómo está su corazón. Entonces, yo no sé cómo se acerca una persona a colocarse en la cruz. Y si fue por curiosidad y en esa catequesis fue clave una palabra, esa persona luego no va a ir por curiosidad, para ir por convicción. Así es, así es. Definitivamente, padre, qué hermoso mensaje este que nos deja. Yo creo que todos nuestros televidentes están atentos a esta realidad y vamos comprendiendo mucho mejor lo que es el miércoles de ceniza. Ahora, teniendo en cuenta, padre, usted decía algo que es muy peculiar y muy particular. El miércoles de ceniza, por lo regular nuestras iglesias están llenas, están a tope, porque mucha gente asiste. A lo mejor, voy a criticar un poquito, pero a lo mejor luego en el resto de la cuaresma ya no se acercan, pero se acercaron el miércoles de ceniza. Y entonces, es tanta la gente que el padre no se da abasto, por ejemplo, para imponer él solo la cruz de ceniza, imponer la ceniza sobre la cabeza de todos los que participan. Tiene que ser necesariamente el sacerdote quien nos imponga la ceniza o puede haber alguien más que nos imponga la ceniza. El sacerdote bendice la ceniza como está estipulado en el misal. Bendice ese día la ceniza y la distribuye. En la iglesia existen los ministerios laicales. Todos los ministerios, y el papa eso lo ha reafirmado, inclusive ahorita le ha dado ministerios laicales a mujeres, en fin, eso es claro. Pero yo creo, padre, que el sacerdote debe, debe valerse de los ministerios laicales para ayudarse. Ese día, por mucho que el padrecito sea el protagonista de la historia, el padre tiene que reunir a todos sus catequistas, a los ministros, a los seminaristas, si los tiene, a los predicadores, en fin, a todo el que él autorice para imponer la ceniza. No es obligatorio que él todo el tiempo sea, porque no daríamos abasto. Yo aquí tengo solamente 5.000 estudiantes. ¿A qué hora? Y en diferentes horarios. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo creo que el laico también, el laico que está consagrado, el ministro que está consagrado, los diáconos, los seminaristas, y todo el personal que esté preparado. Por supuesto, padre, que deben hacer una preparación antes. Los primeros catequizados deben ser los que van a imponer la ceniza. Es decir, esto es así por esto y lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para que el personal, el pueblo de Dios, entienda el signo. Si no, entonces, quedaría como un carnaval, inclusive. Y ahora en pandemia, seguramente, que algunos van a utilizar, no sé, algo desde lejos. Tim, tim, por allá. Pero bueno, eso ya es... Sí, definitivamente, padre. Yo creo que es sumamente interesante esto y tiene que quedarnos en cuenta porque a veces podría existir la tentación de pronto que dice, no, 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 yo no quiero que me la ponga un laico. Yo quiero que me la ponga el padrecito, el sacerdote. Y a veces están las filas, por ejemplo, ahí de los ministros que están también con mucha alegría y con mucha disponibilidad imponiendo la ceniza, distribuyendo la sagrada comunión. Y a veces la gente dice, no, no, yo no quiero con ello. Yo quiero con el sacerdote. Pero esto que usted nos dice es importante porque nos abre el horizonte y nos hace ver que vale igual si me la pone el sacerdote o me la pone el ministro. Porque es el signo, padre. Exacto. Porque realmente es el signo. Entonces, parte de ahí justamente. Ya usted también, padre, nos explicaba anteriormente sobre cómo, ¿verdad?, inicia el miércoles de ceniza, el carnaval, etcétera. Y cómo, bueno, habían, dicen en algunos países, estas fiestas tan grandes, estos bacanales, dicen en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, y el miércoles de ceniza, que es un día en el que estamos llamados a vivir el ayuno, la abstinencia. ¿Cómo vivir de la mejor manera o cómo sentirnos invitados, padre, a vivir ese día en ayuno y abstinencia? Claro que sí. Voy a empezar por la abstinencia porque cuando uno empieza por la abstinencia, entonces ahorita, padre, no sé si allá, pero aquí en Colombia existe que usted se deja de comer un pedazo de carne así grande y se come un pescado más grande. Porque no hay que comer carne porque los viernes, todos los viernes son viernes de ayuno y entonces voy a tenerme. La Biblia manda a hacer otra cosa. Lo que pasa es que no la hemos entendido. Por eso te hablaba de Isaías 58 al principio cuando se habla de lo que Isaías 58 nos habla del verdadero ayuno. Isaías 58 nos dice para aquellos que me están escuchando, busquen en su Biblia ya cuando tengan tiempo y que quieran reflexionar sobre la gran catequesis que nos da Isaías con relación al ayuno. Y nos dice algo así. Cuando vayas a ayunar, entonces que tu ayuno sea verdadero, más o menos en otras palabras. Ayuda al pobre, dale de comer al que tiene hambre, ve a visitar al que está, desata las amarras que tiene la gente. ¿Cómo? Ese es el verdadero ayuno. Jesús en el Evangelio habla cuando ayunes no pongas cara triste, más bien alégrate, que no se note, sino que lo note Dios. Perfúmate. Perfúmate. Padre, yo hago eso. Yo me baño y me echo perfume por todos lados. ¿Por qué razón? Porque el perfume es signo de alegría, el perfume es signo del ambiente bonito que hay a nuestro alrededor. Y creo yo que por ahí parte. Entonces, la abstinencia. Me abstengo de, pero me como otras cosas. Porque el verdadero ayuno es compartir tu pan con el hambriento, dices ahí eso. Compartir tu pan con el hambriento. ¿Y qué manda la iglesia realmente? Si usted va a ayunar, por ejemplo, todos los viernes de cuaresma, va a ayunar, haga algo. Eso que usted deje de comer, regáleselo a los que lo necesitan, a los que lo necesitan, perdón, a los que tienen hambre. Que si tienes una ropa guardada en tu armario, ve, sácala y regálala, porque no te la colocas. Si tienes un carro que puedes prestar a alguien, ve, préstaselo. O sea, no, no, no. Eso sería unas obras de misericordia que se hacen en medio de la cuaresma. Que sería más válida que si me pongo a ayunar todo el día, pasando hambre, y luego cuando termino el ayuno, insulto a mis hijos, a mi esposo, o a quién sabe quién más. Hasta el padrecito lleva, porque ese día estoy aburrido, aburrida. Dios poderoso, ¿para qué ayunar entonces así? ¿Para qué ayunar? Ojo, el ayuno tiene que ir de acuerdo a mis convicciones de fe. Ah, yo soy creyente, ayuno, leo Isaías 58, leo la palabra de Dios cuando dice que tu ayuno solo lo note Dios y no los hombres, y quédate alegre. Ah, bueno, entonces vamos a combinar esas cosas para que sea un verdadero acto de fe, un verdadero acto de amor por el otro y por ti. Definitivamente, padre, yo creo que esto es sumamente importante, todo este recorrido que hemos venido haciendo en este diálogo compartido sobre la cuaresma y sobre particularmente este día especial que estamos viviendo, que es el miércoles de ceniza, padre, para aterrizar todas estas ideas, todas estas preguntas y estas respuestas que hemos compartido. Quisiéramos que usted le dé un mensaje a todos los hermanos, a todos los amigos que hoy lo están viendo, que hoy lo escuchan, sobre justamente lo que debe de significar. Ya usted nos ha venido introduciendo, pero para aterrizar un mensaje de usted, de su corazón, para todos los cristianos, para todos aquellos que quieren hacer de verdad un verdadero compromiso con el Señor en esta cuaresma, iniciando justamente este miércoles de ceniza, usted ya nos lo decía, es un tiempo para el cambio interior, es un tiempo para hacer proceso de cambio, para iniciar un mensaje que quiera dirigirle a todos nuestros amigos y hermanos que hoy lo están viendo y escuchando. Claro que sí, padre. El mensaje que yo les diría y que les dirijo a todos ustedes es revisen su manera de actuar, su manera de actuar, revisen. Cuaresma es un tiempo principalmente de gracia, de misericordia, de amor de Dios, de ternura de Dios hacia el ser humano. Creo que es el tiempo cuando nosotros debemos colocar la mano en el corazón y decirnos, preguntarnos ¿qué estoy yo haciendo por la sociedad? ¿qué estoy haciendo yo por el prójimo? ¿qué estoy haciendo yo por el otro, por el necesitado? ¿será que soy muy egoísta? ¿será que todo me lo estoy guardando para mí? Cuaresma, mis queridos hermanos, es un tiempo para que usted empiece a tener actitudes diferentes frente al plan de salvación que Dios ofrece tanto para ustedes, para su familia y para el entorno, para aquellos que de verdad lo necesitan. Yo los invito a todos ustedes a que de verdad de corazón leamos en este tiempo los signos, estos signos maravillosos que se dan y que a través de esos signos nosotros nos podamos encontrar con el Dios grande, con el Dios ascendente, con el Dios que se abaja, con el Dios que está con nosotros, con ese Manuel, con ese Salvador, con ese que vino a curar, a sanar, a liberar corazones, porque es que Dios ya hizo lo que tenía que hacer padre en este y ahora nos dejó a nosotros y dijo háganlo ustedes, recuerdan la multiplicación de los panes, él simplemente lo multiplicó y le dijo a los demás repártanlos ustedes, yo ya lo hice y se fue para el cielo y le dio poder y autoridad a sus discípulos, vayan, prediquen, vayan, bauticen, vayan, atiendan al pueblo y harán cosas aún mayores que las que yo hago, eso es tremendo padre, eso es tremendo, entonces ¿qué pasa? que Jesús por supuesto hoy ya pedimos auxilio del cielo y nos llega inmediatamente, ¿por qué razón? porque él intercede ante el padre permanentemente, sin embargo esa intercesión que hace Jesús ante el padre para que nosotros actuemos según su voluntad se hace realidad cuando usted y yo asumimos nuestra responsabilidad de cristianos, nuestra responsabilidad como católicos, como personas de fe frente a la necesidad del otro, frente a mi propia necesidad y frente a la necesidad de la misma iglesia que es nuestra madre y que camina junto a nosotros y que nos instruye y nos da siempre su aval, creo que es un tiempo para los hermanos de fortalecer esos brazos que están medio tembleques y esas rodillas que vacilan, en fin, todo eso, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de mirar hacia el cielo caminando en esta tierra, es tiempo de levantar al caído, es tiempo de el Señor en nuestra vida. Definitivamente padre Orlando, de verdad muy agradecidos por todas estas enseñanzas maravillosas que sin duda alguna cada uno de nuestros amigos y hermanos guardarán en el corazón y nos van a ayudar para poder vivir de una mejor manera este miércoles de ceniza y no solo el miércoles de ceniza, sino de manera muy particular todo este tiempo de la cuaresma. gracias de verdad padre, qué bendición haber podido contar con su tiempo, con su presencia, con sus enseñanzas, con su compañía, nos sentimos profundamente agradecidos por lo que nos ha compartido en esta ocasión y yo quisiera invitarle a usted y a todos nuestros televidentes en esta ocasión para finalizar este momento de entrevista, de compartir, de diálogo, de mensaje, pudiéramos pedir la intercesión de María Santísima a nuestra madre, ella que sin duda alguna nos lleva de la mano al encuentro de su hijo y nos ayuda a responder con generosidad a vivir como usted ya muy bien lo decía, a vivir como verdaderos católicos, como verdaderos comprometidos con el Señor y le invito a que saludemos a nuestra madre Santísima así como lo hizo el ángel y posteriormente padre queremos pedirle que nos comparta su bendición desde allá de Colombia. Saludemos a la Santísima Virgen como lo hizo el ángel Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Padre Orlando por favor compártanos su bendición la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familiares y los acompañe siempre amén amén muchas gracias padre un abrazo muy fraterno para usted hasta Colombia gracias por su tiempo y gracias a todos ustedes amigos y hermanos que han estado al pendiente de este compartir de este diálogo de esta entrevista con el padre Orlando Castro desde Colombia un abrazo y que Dios los bendiga a todos Dios los bendiga saludos a todos gracias